Durante los trabajos de la nueva línea 1 de Metro, RTP brinda servicio de apoyo a través de cuatro circuitos operativos. Pantitlán Valdera, todas las paradas. Pantitlán Valdera, sin paradas en San Lázaro y Candelaria. Pantitlán Pino Suárez, todas las paradas. Pantitlán Valdera, Zaragoza Valdera, sin paradas en San Lázaro y Candelaria. Y recuerda que con la tarjeta de movilidad integrada los transbordos son gratuitos. RTP siempre contigo.